Saludos gente, aquí Mac de CinePR para traerles mi crítica del primer episodio de Loki. Tras los eventos de Endgame, Loki escapa de su destino creando una bifurcación en la línea temporal. Es aquí que la organización TVA, Time Variance Authority, por sus siglas en inglés, interviene para asegurarse que la línea del tiempo siga su curso predestinado. Entre excelentes diseños de interiores que evocan el futuro retro de los años 70 y los años 80, tenemos nuestro primer episodio de una de las series más esperadas del MCU. Tom Hiddleston regresa en su icónico personaje de Loki, esta vez en una historia de un fish out of water. ¿Por qué? Porque en esta agencia, en este lugar en donde él se encuentra, fuera del tiempo y el espacio, sus poderes son nadas. No solo son nada, no los tiene. Por cierto, ¿qué pensaron de los pizza papeles? Sin dar spoiler en la sesión de comentarios, comenten qué piensan de los pizza papeles. Y en esta serie, Loki es lo que se conoce como un Time Variant, o una variante en el tiempo. Pero entiéndase, una persona que se salió de su destino y la agencia, la TVA, se lo lleva, crea con tecnología, hace que se borre eso que pasó y continúe el timeline como tenía que continuar. Y estas variantes del tiempo, básicamente, si las encuentran culpables, las eliminan de la existencia. Así que, Loki se tiene que enfrentar, o hacer eliminado, o ayudar a la agente Mobius, sin laere y sin chupar sangre, a la agente Mobius M. Mobius, interpretado magníficamente por Owen Wilson. Esta agente se especializa en investigar y aprender a criminales temporales. O sea, criminales que están ahí, al garete, en el tiempo, dañándolo en diferentes épocas. Y algo que me parece súper curioso, leyendo sobre la serie, es que la directora Kate Herron y Owen Wilson se inspiraron en el Dr. Sean Maguire, interpretado magistralmente por Robin Williams en Good Will Hunting, para el personaje de Mobius. Este personaje va a reclutar a Loki, ¿verdad? Para lograr investigar este caso y tratar de capturar a esta persona. Pero, hay varios twists dentro de este episodio, aunque ese no es el enfoque del mismo. El mismo se enfoca mucho en enseñarnos que es este lugar, en enseñarnos las reglas. Hay hasta un infomercial que explican súper bien cómo es que funciona esta agencia. Y darnos buenos momentos de desarrollo de personajes. Para mi sorpresa, vemos básicamente los greatest hits de Loki en el MCU, en una escena que es súper nostálgica. Pero a la misma vez, con mucho peso emocional para el personaje, que le da una oportunidad a Hearthstone de demostrar, ¿verdad? Su alto rango actoral. Y eso me encantó, porque hay un buen balance entre comedia, pero sin olvidar el desarrollo de historia y personajes. Como primer episodio, me freaking encantó. Creo que ejecutaron muy bien, tanto en el guión como en la dirección, presentar este nuevo aspecto dentro del MCU. Un aspecto que no habíamos visto, que es, ¿verdad? Los viajes en el tiempo. Los vimos en Endgame, pero me refiero a la agencia. La agencia que controla esto. Pero, en general, me encantó el episodio. Tom Hearthstone se la comió. Me encantó el personaje de Mobius, de Oval Wilson. Creo que tiene excelente diseño de escenario, excelente valor de producción, CGI de la mejor calidad. Pero, sobre todo, hay una buena narrativa alrededor de todo esto, con enfoque en los personajes. Varios twists, varias sorpresas. No, gente, ese no es Mephisto, bendito sea Dios, déjenlo ir. Este primer episodio debe complacer a la mayoría de los fanáticos del MCU. Y, lo único que es realmente malo, es que solamente nos dieron un episodio. Y ahora tenemos que esperar hasta la semana que viene, para ver el segundo. Mientras esperamos para el segundo episodio, yo le doy a Glorious Purpose, una B+. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones, para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac, de CinePR, y será... Hasta la próxima. ¡Gracias!